El que sopla Déjame buscarte en la lluvia Y descubrir que eres tú el que llora Para entender que yo soy una obra tuya Y levantaré mi voz Y levantaré mi voz a ti Déjame buscarte en el viento Y descubrir que eres tú el que sopla Déjame buscarte en la lluvia Y descubrir que eres tú el que llora Para entender que yo soy una obra tuya Y levantaré mi voz Y levantaré mi voz a ti Bendito, adorado y alabado seas Jesús En el santísimo sacramento del altar Seas para siempre bendito y alabado Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor y consuelo ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Señor, qué bueno poder estar en tu divina presencia A esta hora de la tarde Señor, tú eres el médico del cuerpo y del alma Por eso con tanta fe nos postramos Ante tu divina presencia A esta hora de la tarde La hora de tu misericordia Para pedirte que seas tú Quien sanes Que seas tú Quien alivies el dolor de todos tus enfermos Señor, acudimos a ti Porque tú eres la salvación y la vida Porque tú puedes curar aquello Que el hombre no puede sanar Porque tú eres el médico De los cuerpos y de las almas Por eso Señor Te entrego la oración De todos los que se unen con fe A esta plegaria Cada uno tiene su sufrimiento Su dolor Su angustia Que hoy podamos decir Con las palabras de tu apóstol Pablo Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Señor, permite Que tu presencia sea fortaleza En nuestra debilidad Medicina para todas las enfermedades Que tu presencia Tu palabra Tu bendición Sea luz en medio de todas nuestras oscuridades Oh Cristo Tú eres el médico De los cuerpos y de las almas Vela Sobre quienes están enfermos Y sobre quienes sufren En estos momentos difíciles Y como el buen samaritano Derrama sobre sus heridas El aceite de la consolación Y el vino de la esperanza Con gracia sanante de tu espíritu Ilumina la difícil experiencia De la enfermedad Y del dolor Que viven muchos de tus hijos Y con ellos Sus familias Para que Sobrellevando en el cuerpo Y en el alma Este mal Se una A todos nosotros En la gracia Del Padre De la misericordia Tú Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Hacemos Señor Delante de ti Nuestra profesión de fe Antes de cantar Tu misericordia Antes de expresar Que tu misericordia Es eterna Por los méritos De tu dolorosa pasión Porque tú también Experimentaste El sufrimiento Y el dolor Y por eso A este altar Traemos El dolor De todos sus hijos Con la confianza De que tú Lo puedes todo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos y muertos Creo En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros En misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno Padre eterno Padre eterno En misericordia de nosotros En misericordia de nosotros En misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros 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 Y del mundo entero Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación Como propiciación De nuestros pecados Y los pecados En misericordia de nosotros En misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros En misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Padre eterno Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación Como propiciación En misericordia de nosotros 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 Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros En misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros En misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación Como propiciación De nuestros pecados Y los pecados En misericordia de nosotros En misericordia de nosotros Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros En misericordia de nosotros En misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros En misericordia de nosotros Gracias Señor Gracias Señor Porque nos permites Expresar Tu divina misericordia Recordar Todo lo que haces por nosotros Desde la cruz Y lo que sigues haciendo En tu divina presencia Sabemos Creemos que estás vivo Y resucitado Eres un Dios de vivos Y por eso nosotros Los vivos Somos los que te alabamos ahora Somos los que cantamos Tu misericordia Pero también nos unimos Señor A los deseos De los que pasan dolor Y sufrimiento En estos momentos En sus vidas A muchos hermanos Y hermanas Que se encuentran Enfermos Que están delicados De salud Que sus familias Esperan en tu misericordia Y confían Que según tu voluntad Les puedas otorgar La sanación La recuperación La recuperación Y puedan estar Al lado de sus seres queridos Y muchas otras personas Que en estos momentos Están en cuidados intensivos Manifiesta en ellos Señor Tu gracia Tu Espíritu sanador Por eso Unidos al Salmo 142 Un Salmo que expresa Lamentación Pero no solo lamentación Sino suplica Ante la angustia Hoy nos unamos Hoy nos unamos A todos los que sufren dolor Y enfermedad A él decimos Señor Escucha mi oración Señor Escucha mi oración Señor Escucha mi oración Tú que eres fiel Atiende a mi súplica Tú que eres justo Escúchame No llames a juicio A tu siervo Pues ningún hombre vivo Es inocente Frente a ti Señor Escucha mi oración El enemigo me persigue a muerte Empuja mi vida al sepulcro Me confina a las tinieblas Como a los muertos ya olvidados Mi aliento desfallece Mi corazón dentro de mí está yerto Señor Escucha mi oración Recuerdo Los tiempos antiguos Medito Todas tus acciones Considero Las obras De tus manos Y Extiendo mis manos Hacia ti Tengo sed de ti Como tierra seca Señor Escucha mi oración Escúchame Enseguida Señor Que me falta el aliento No me escondas tu rostro igual Que a los que bajan a la fosa Señor Escucha mi oración En la mañana Hazme escuchar tu gracia Ya que confío en ti Indícame el camino que he de seguir Pues levanto mi alma a ti Señor Escucha mi oración Líbrame del enemigo Señor Que me refugio en ti Enséñame a cumplir tu voluntad Ya que tú eres mi Dios Tu Espíritu que es bueno Me guíe por tierra llana Señor Escucha mi oración Por tu nombre Señor Consérvame vivo Por tu clemencia Sácame de la angustia Señor Escucha mi oración Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Buena madre Estoy aquí quiero rezar te quiero hablar Buena Madre has sido tú Con sencillez, creyente fiel En tu regazo quiero estar cerca de ti Como un pequeño te daré todo mi ser, acéptalo Buena Madre, nuestra buena Madre Buena Madre, nuestra buena Madre Bendito, adorado y alabado seas Jesús En el santísimo sacramento del altar Seas para siempre bendito y alabado Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo Quien te amará tanto que de amor muriera Señor, esta bendición que con fe reciben tus hijos desde casa Sea fuerza, sea motivación, sea acción de gracias Bendice a todos los que en este momento están conectados con nosotros Bendice a los que más necesitan de ti Sobre todo los que necesitan recuperar la paz y la tranquilidad en sus familias Bendice a nuestros hermanos más enfermos Bendice a todos los que en estos momentos tratan de sobrellevar con fortaleza sus enfermedades al lado de sus familias Nos diste, Señor, el pan del cielo Que contiene en sí todo deleite Oh Dios, que en este sacramento admirable Nos dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos nos concedas venerar de tal modo Los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Fora la rosa Amén. Amén. Amén, Madre Señora Nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación. Amén, Madre Señora Nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación, te cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación. Váyanos con tu amor y envíanos tu auxilio en nuestra vida, especialmente en tiempos de enfermedad o de dolor. Te pido mi sanación y la sanación para todos los que sufren a causa de una enfermedad o de edad avanzada. Te pido especialmente por... Mencionamos el nombre del ser querido. Amén. 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 Cristo nos llama a la conversión en su iglesia, la Santa Iglesia Católica. Aquí, en Para Salvarte JHS, te invitamos a unirte a la oración de la iglesia. Esta es la oración que el Ángel de la Paz le dio a los niños de Fátima. Dios mío, os creo, os adoro, os confío y os amo, e imploro perdón por los que no os creen, os adoran, os confían y os aman. Tres veces consecutivas, el ángel repitió la oración, una oración en la cual el cielo pide que de la tierra suban oraciones de fe, esperanza y amor. Amén. 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 y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. He oído en la montaña la voz del arroyuelo, cuando levanta el cielo su plácido rumor. He oído en la espesura la candidez del ave, cuando con su voz suave bendice a su Creador. Mas esto es menos dulce que el eco de tu nombre, cuando te invoca el hombre con voz del corazón. Tu nombre es el más dulce, bellísima María, tu nombre es melodía, tu nombre es bendición. Tu nombre es el más dulce, bellísima María, tu nombre es melodía, tu nombre es bendición. He oído el eco vago del agua entre las flores, que teje tus amores, con quejumbrosa voz. He oído el eco vago que eleva en la montaña, la mística campana, vocera de tu voz. Mas esto es menos dulce que el nombre de la bella, dulcísima doncella, tesoro del mortal. Tu nombre es el más dulce, bellísima María, tu nombre es melodía, filestia. Tu nombre es el más dulce, bellísima María, tu nombre es melodía, tu nombre es bendición. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Y el verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que habiendo conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y su cruz, lleguemos todos juntos a gozar de la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Bienvenidos a nuestra oración del Santo Rosario en la tarde del martes. Nuestra Madre María Auxiliadora, acoja las plegarias de sus hijos, muy de manera especial, la que hacemos en estos tiempos difíciles, por quienes padecen enfermedad, quienes necesitan pronta recuperación, para que sientan la paz y la armonía en sus hogares. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una entre todas fue la escogida, fuiste tu María la elegida, María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, madre nuestra eres tú. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Los misterios que vamos a considerar en esta tarde, son los dolorosos. El primero es la oración de Jesucristo en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tembla penando en llanto y dolor, su sangre sudando tu Dios y Señor. Ave, 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 ave María. El segundo misterio doloroso es la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal María es madre de gracia y madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos madre nuestra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria a Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén A Cristo doliente, atado y mortal Contempla azotado con furia infernal Ave, 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 ave María Ave, 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 ave María El tercer misterio doloroso es la corona de espinas Se colocaron a Jesús en sus sienes Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal María es madre de gracia y madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos madre nuestra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Corona de espinas, le dan al Señor El Rey de la Gloria del Cielo Esplendor Ave, 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 ave María Ave, 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 ave María El cuarto misterio doloroso es la cruz de Cargo Jesús en los delicados hombros Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal María es madre de gracia y madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos madre nuestra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén La cruz al Calvario cansado llevó Con sangre divina al mundo salvó El quinto misterio doloroso es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal María es madre de gracia y madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos madre nuestra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén De inagoría, tres horas sufrió Al darnos su vida a todos salvó Abé, abé, abé María Amén, 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 Amén Amén, Amén Amén, Amén 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 el perdón de nuestros pecados luz y acierto para hacer una buena confesión de todos ellos virtud para conservar siempre la gracia de Dios y con tu auxilio conseguir nuestra eterna salvación y si conviene para nuestro bien te pedimos los siguientes favores, cada uno pídale a Dios por intercesión de nuestra madre auxiliadora el favor ante cualquier necesidad que tengas en este momento y deseamos señora que en todo se cumpla la voluntad de Dios amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús cantemos nuestros gozos a nuestra madre auxiliadora con fe consuelo del cristiano María auxiliadora al alma que te implora escucha con piedad la nave de San Pedro en esa mar bravía con mano fuerte guía al puerto hasta llegar sostén al gran piloto protege al Padre Santo sobre el tiende tu manto que es manto tutelar consuelo del cristiano María auxiliadora al alma que te implora escucha con piedad cual planta delicada que la corriente mece en ese mundo crece la tierna juventud oh madre no permitas oh madre no permitas que sea que sea su belleza concédele pureza y amor a la virtud consuelo del cristiano María auxiliadora escucha con piedad escucha con piedad acude en mi socorro oh virgen poderosa si perfida mi acosa maligna tentación ahuyenta del demonio el silbo traicionero servirte solo quiero yo te doy mi corazón consuelo del cristiano María auxiliadora al alma que te implora escucha con piedad jamás se oyen el mundo en la extendida esfera que alguno a ti acudiera sin ver tu compasión por eso y a tu trono me llego con confianza pues sé que mi esperanza no encierra una ilusión consuelo del cristiano María auxiliadora al alma que te implora escucha con piedad y luego allá en el día de mi postrera hora María auxiliadora tu auxilio invocaré y entonces confiado envuelto entre tu manto con sueño dulce y santo en paz me dormiré consuelo del cristiano María auxiliadora al alma que te implora escucha con piedad oremos oh Dios que por la fecunda virginidad de María nos diste al autor de la vida y entregaste al género humano los tesoros de la salvación eterna te pedimos nos hagas sentir siempre el consuelo de tu protección líbranos por su intercesión de los males presentes y de la muerte eterna concédenos tu ayuda pues somos débiles haz que nos levantemos de nuestra maldad y que por la bondad de tan excelente auxiliadora luchemos con valor acá en la tierra para que podamos alabar tus victorias en el cielo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor María auxilio de los cristianos Dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas sea pues Señora abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén María auxilio de los cristianos el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre podemos ir en paz feliz tarde para todos en el Señor como una tarde tranquila como un suave amanecer era tu vida sencilla en el pobre Nazaret y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón Virgen María Madre del Señor danos tu silencio y paz para escuchar su voz danos tu silencio y paz para escuchar su voz Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre Castísima ruega por nosotros Madre Siempre Virgen ruega por nosotros Madre Inmaculada ruega por nosotros Madre Amable ruega por nosotros Madre Admirable ruega por nosotros Madre del Buen Consejo ruega por nosotros Madre del Creador ruega por nosotros Madre del Salvador ruega por nosotros Madre de Misericordia ruega por nosotros Virgen Prudentísima ruega por nosotros Virgen Digna de Veneración Vir indigna de alabanza Virgen poderosa Virgen clemente Virgen fiel Espejo de justicia Trono de la sabiduría Causa de nuestra alegría Vaso espiritual Vaso digno de honor Vaso de insigne de devoción Rosa mística Torre de David Torre de marfil Casa de oro Arca de la alianza Puerta del cielo Estrella de la mañana Salud de los enfermos Refugio de los pecadores Consoladora de los afligidos Auxilio de los cristianos Reina de los ángeles Reina de los patriarcas Reina de los profetas Reina de los apóstoles Reina de los mártires Reina de los confesores Reina de las vírgenes Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado original Reina asunta a los cielos Reina del santísimo rosario Reina de la familia Reina de la paz Reina de la paz Reina de los migrantes Reina de los migrantes Reina de los migrantes Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar de las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos, nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Madre, 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 madre. Madre, 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 Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío, da la paz a los turbados y alivio al corazón mío. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres madre de Dios y auxilio de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre en Jesús. Acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Por eso con fe y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, este favor yo te pido. María, auxilio de los cristianos, María, auxilio de los cristianos, María, auxilio de los cristianos, rogad por nosotros que recurrimos a vos. María, auxilio de los cristianos, rogad por nosotros ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Felices Pascuas en Cristo resucitado, les desea para salvarte JHS. Felices Pascuas en Cristo.